Pepe, Federico Olvera de Radio 13. Pepe, basado en tu estrategia y ya hablando de lo táctico, ¿cuál era tu expectativa al sacar a Chófis y a Sandoval en el ingreso por Cisneros y José de Jesús Godínez? ¿Y qué consideras que no funcionó? Mira, para que nada, el equipo no funcionó ni con Chófis ni con Chófis. O sea, la idea que buscamos fue profundizar un poco más con Chófis por izquierda y después tener un poco más de peso en el área de Chófis. Eso fue lo, la idea que tuvimos nosotros, la que no se puede que el equipo no jugó bien, ni con el equipo que arrancó, ni con los cambios. El equipo sin idea, el equipo que no tuvo ese orden para defender, aseguró la responsabilidad, como siempre, sin lo que sea el rival que intentó hacer de lo que tiene, intentó ir al frente del ataque, casi que a lo mejor sin mucha llegada de los equipos, pero aprovechar bastante bien los errores que cometieron, inclusive los incentivos puntuales, que no llegó a pedir. Gracias.